¡Gracias! ...esos que no tienen posibilidades de acceder absolutamente a nada y a uno le preocupa porque es gente que realmente está desesperada, así como también los que nos mandan cantidad de denuncias, como decía Ramón Monseglio, hoy todos somos comunicadores, cualquier persona con un celular saca una foto o hace una filmación, la sube a redes o la manda a los medios y ya se está transformando en un corresponsal contando y mostrando documentadamente lo que está pasando. Bueno, tenemos cantidad de mensajes de estos en los que no se está respetando para nada, sobre todo en lugares turísticos como este, el pedido de las autoridades. Mucha gente que viene de otro lugar, de Montevideo, de otros departamentos y no le dan bolilla, creen que acá no pasa nada y por ejemplo los turistas que van a pescar le están sacando lugar a ese pescador que necesita la pesca del día para darle de comer a su gente. Bueno, hasta aquí llegamos con esta nueva edición de la mañana del 11, muchas gracias por acompañarnos, nos volvemos a encontrar mañana como todos los días. Muchísimas gracias, que pasen muy bien, un saludo a todos, bueno, en esta Semana Santa de Turismo o Criolla, quédate en casa. Hasta mañana.